Los floridenses Lucas Sanabria y Javier Cabrera debutaron en el primer equipo de Nacional y Peñarol respectivamente. Ambos lo hicieron el fin de semana en el inicio de la serie Río de la Plata que enfrentó a los tricolores a Unión de Santa Fe y a los aurinegros a Ñuls de Rosario. Además, para el chico iniciado el Nacional de Florida simbolizaron los primeros minutos en primera división ya que fue recientemente ascendido por Álvaro Recova tras haber sido campeón uruguayo en tercera división el año pasado. Sanabria ingresó a los 46 minutos por Mauricio Pereira anotando para los tricolores a los 56 minutos Jeremías Recova. El encuentro disputado en el Gran Parque Central culminó igualado 1 a 1 ganando Nacional por penales. Por su parte Javier Cabrera fue titular este domingo en el estadio Luis Francini donde Peñarol cayó 1 a 0 con Ñuls equipo dirigido por el floridense Mauricio Larriera, ex entrenador de la urinegro. El cangrejo iniciado en Candil y Quilmes de Florida jugó los primeros 45 minutos ya que Diego Aguirre al igual que Recova cambió todo el equipo para el complemento previendo las cargas de la pretemporada y el clásico del miércoles. Cabrera utilizó la camiseta número 7 y si bien comenzó como volante externo por derecha alternó también por izquierda. El floridense llegó a Peñarol con el consentimiento de Diego Aguirre luego de su paso por Argentinos Juniors.